Hola, mi nombre es Brandon Celicares, tengo 21 años, soy el hijo de mayor de una familia de 5, mi madre es cabeza de familia, soy auxiliar de enfermería y técnico de sistemas. Agustí vive en forma de protesta, porque me han quitado la voz y el voto acá en el ejército, no tengo derecho a opinar, no tengo derecho a decir las palencias del sistema de salud militar, no tengo derecho a hablar sobre las irregularidades que tiene el ejército, porque podrían acarrear opciones penales para mí. Aquí han habido muchas injusticias con los otros cursos, cosas que tenemos que callar y bajar la cabeza, no tenemos derecho a opinar. Hoy en formación señaló un cuadro que yo era... Aquí han habido muchas injusticias con los otros cursos, cosas que tenemos que callar y bajar la cabeza, no tenemos derecho a opinar. Hoy en formación señaló un cuadro que yo era de izquierda extremista, siendo el de derecha extrema. Entonces me señalaron a mí como un disociador. Y entonces yo salvador de mi bienestar pedí poder salir de la base, lo que acarrea la justicia penal militar de 2 a 6 años de cárcel por el delito de cesión. No me han dejado más de acción que grabar este video para protestar, apoyar a los estudiantes. Vengan a todos para que peleen. Vengan por nuestra educación. Vengan por nuestra educación. Hombre, no somos de derecha, no somos de izquierda. Somos el pueblo. Nosotros, el ejército, se conformó por el pueblo porque nuestra familia es de pueblo. Los apoyo. Familias colombianas. Esto es para todos. Esto es para todos. Que porque le den unas migas, porque les están dando unas migas a los militares para que cumplan las órdenes. Piensen en el pueblo. Piensen porque se constituyó el ejército. Apoyo a mis compañeros estudiantes. Reitero, estoy muy feliz porque han dejado de callar. Siempre los apoyaré. No tengo más opción. Madre, ustedes saben que me quedo mucho, Cuchita. Estoy feliz porque los estudiantes fallaron. Pues no me dejamos más opción, madre. No sé si es. La madre cantera mucho. Yo, Daniel, los quiero mucho. Mi manito Velasco, que sin palabras. Dios bendiga y espero poder solucionar. Bueno, apoyo totalmente, totalmente y plenamente el paro colombiano. Por las inconformidades del pueblo. Y como soy soldado y no puedo mencionar esto, he decidido acabar con mi hija para evitar los inconvenientes a mi familia y a mis seres queridos. Dios amén. Gracias. 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 Gracias.